Ahora cuando te miro Solo veo estrellas en el cielo Ahora cuando te tengo Creo que vuelo ya no estoy en el suelo Pues si, claro que lo recuerdo Mis manos temblaban intranquilas Te encontré bella e interesante No quería pero me enamoré, creo Y reconocí tus besos sin haberlos tenido Y reconocí tu voz sin haberla oído Y si es verdad que mis manos temblaron Para que sonara al piano tu canción favorita Ahora cuando te miro Solo veo estrellas en el cielo Ahora cuando te tengo Creo que vuelo ya no estoy en el suelo Estoy aquí y aquí me quedaré Esperando que me necesites Esperando que te caigas Para sostenerte en cada una de tus caídas Y tú sabes regalarme la más bella sonrisa Para dejarme sin respiración Para que de inmediato me entregue a ti Ya no soy nada Solo dependo de ti Pues si, claro que lo recuerdo Mis manos temblaban intranquilas Te encontré bella e interesante No quería pero me enamoré, creo Ahora cuando te miro Ahora cuando te miro Solo veo estrellas en el cielo Ahora cuando te tengo Creo que vuelo ya no estoy en el suelo Oh, 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 oh